Ah, que pinche día más cansado pues Al menos en unas horas ya veré a mi familia Mira que nos encontramos por aquí Un poli de mierda Eh, ¿qué es eso? El guerrero Yo, yo, yo fui personal de la Sedena Estado Mayor, sección docera de guerra Anduve operando con los mejores De boina verde, soldado de transmisiones Yo fui personal de la Sedena Estado Mayor, sección docera de guerra Anduve operando con los mejores ¿Quieres uno? No, gracias Sabes bien que no fumo Aparte no creo que sea el lugar Ni el momento adecuado Tranquilo, Zúñiga En su momento también me sentí igual que tú Impotente, sin poder hacer algo Pero tarde o temprano acabaremos con esos cabrones Esperemos que sí sea Lo peor de todo Es que si esos civiles que estamos buscando No fueran importantes Créeme que a todos nos valdría madres Apenas te das cuenta Digo, si estás tan harto de eso Conozco un equipo igual de desesperados Según esto Hasta hacen justicia por sus propias manos Hablas del Comando X Porque esas mamadas son puro cuento Aparte Si existieran Créeme que tarde o temprano Se volvieran iguales o peores que a los que cazan El precio de la justicia es alto Y es un precio que estoy dispuesto a pagar ¿Y esos cabrones que están haciendo? Se me atreva esta perra mamada Cúbreme, cúbreme Pendejos no son nada Chau con chinga, pendeja Jálense con todo Esos cabrones no van a hacer nada Teniendo a este pendejo Perros tan duros, eh Espérate, aquí en corto, cabrón Esos hijos de su puta madre No saben con quiénes se metieron Pásame la enzapapada Hacen corto Esos pendejos se la pelaron completa Son puros hombres valientes Efectivos de Sedena 100% leales Defendiendo esta tierra El uniforme puesto Y las armas preparadas La misión fue un éxito Pero no del todo Y habíamos salvado al civil Pero Esos cabrones Alcanzaron a escapar Seguimos sin encontrarlos ¿Ya te alivianaste o qué rollo? Un poco Y es que salvamos a ese civil Pero estábamos a casi nada Atraparlos Y aparte Sigo sin poder comprender Cómo es que se escaparon Tú mismo lo dijiste Cumplimos con nuestro deber Y es uno importante Lo sé, pero Un error nuestro Un error nuestro solo significa La pérdida de tantas vidas inocentes El hecho de que esos cabrones escaparan Solo implicó que sigan haciendo su desmadre O en el peor de los casos Que lleguen a buscar venganza No es personal Pero a ver si con esto Los pinches huachitos Siguen de cabrones El mundo es cruel Un soldado es tan fuerte Como sus ideales Y si el mundo entero Me dice detenerme Mi trabajo es plantarme Como un árbol Y decirle a todo el mundo Que no Ellos Ellos son los que deben detenerse Pero M ahí Era un soldado Con ideales de justicia Contra un mundo Que se estaba quemando Hasta las cenizas ¿Dónde andabas? Fui a mirar lo que hicieron esos cabrones Solo es un recuerdo De que en esta guerra No podemos dejarnos guiar por la guira Pero ya a lo que venimos ¿Encontraron algo nuevo o qué show? De hecho si encontramos algo Ya llenaron el avión con su mierda Pero mira No les basta usar camionetas Con armas empotradas Ahora los bastardos Usan aviones artillados ¿Y? ¿De qué sirve tener hasta una pincha bomba nuclear? Si ni siquiera saben Cómo portar un arma No pues ya quedó listo señor Ya esta es la última vuelta Estado chaval Mi carnaval no tarda en volver Así que Hay que ponerse las pilas Y acabar con todo este pedo Estoy cargando Yo estoy cargando Mi oficina A mi no me faltan Y corto, y corto No podemos perderlos Y ya en plomo No se pula, cabrón Chinga, en chinga, en chinga Ponte bien pilas, loco Y no les doy A mi no me falta el bandido Mi oficina Puta madre No soy a quien se metieron Minches bonitos de colores Ya les dije Ya les dije todo lo que querían saber No me hagan nada ya por favor Entonces Esos cabrones que quemaron gente viva ¿Dónde están? Fuera del punto Ya se los dije Cuando estábamos en las huertas Tuvieron que irse por unas cosas al punto Ya por favor Ya, ya Parle Parle No me hagan nada No, no, no Espera Estábamos Tú también estabas ahí ¿Y eso qué fue? ¿Dónde quedó mi cabo que querían la justicia Y cuánta mamada? No me entendías mi amigo Siempre quise matarlos No hay día en este mundo En que no pienso En que no pienso en las atrocidades Que han hecho Pero si nos permitimos Ser como ellos No Si me permito a mí mismo Descender a ese lugar Estoy muy seguro Que nunca regresaré Como bien dicen por ahí O eres como héroe O vives lo suficiente Como para ser un villano Ya hemos escuchado suficiente Y hemos escuchado suficiente Por los radios Esos cabrones de la cena Se chingaron a todo el cargamento Y a mi carnal Si quieren guerra Es lo que van a tener Quiero que en los que volvemos allá Me junten un buen de raza No nos podemos dejar Randy por estas mamadas Putos guachos de mierda Esta plaza es nuestra Y hay que demostrarlo Oh my love Look and see The sun rising through Aunque ya no estén activos Yo sigo siendo leal Porque en eso se distingue Un verdadero militar Yo fui personal De la Sedena Estado Mayor Sección 2 era de guerra Anduve operando Con los mejores Debo en haber de soldado De transmisiones Yo fui personal De la Sedena Estado Mayor Sección 2 era de guerra Anduve operando Con los mejores Debo en haber de soldado De transmisiones En el año 2020 Fue cuando Metí mi baja Pues yo quería calarme Allá por tierras Gabachas Directito a dar las becas En donde empecé a charmear Y en la construcción De bardas de piedras Me ve calar En la cursi Esa es la esencia Nunca imaginé Que la historia Acabaría así Lágrimas cayendo Un futuro incierto Y es que quizás El fin del mundo Lo vivimos a diario Las decisiones Las decisiones Nos definen Quienes somos En realidad Y por ello Siempre podemos optar Por hacer lo correcto Pero también Es tan cierto Que Un hombre Puede hacer la diferencia La violencia El presidente Tiene que Llevar a cabo La investigación Es muy lamentable Que esto pase No queremos Enfrentamientos No queremos La violencia Vuelvo a hacer Un llamado A que Se Abandonen Las armas No queremos Que con la violencia Se resuelvan Los problemas No queremos Gracias.